Hola, mi querida Málaga. Hola, amigos de La Térmica. Me piden que os haga unas recomendaciones sobre cosas que hacer en estos momentos de confinamiento. Yo iría a buscar un poquito cuál es el estado de ánimo de cada uno. Si tu estado de ánimo es más de incertidumbre, de tener esa sensación de irrealidad, de confusión, pues lo que te recomiendo es que releas aquel libro que tantísimo te gustó hace 15 o 20 años y que no has vuelto a ver. Pues es una forma de, sabiendo el suelo sobre el que estás pisando, pues redescubrir a lo mejor cosas que no habías descubierto en una primera lectura. Cada uno el suyo, su libro favorito. Si la sensación es más de bloqueo, de movimiento interior, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar el movimiento fuera. Pues ver una serie de televisión de acción o una película de acción, la hayas visto o no la hayas visto. O si es de lectura, pues novela negra, novela policiaca, novela de espionaje. A mí particularmente me encantaba Ken Follett en su primera etapa. Me encanta también Patricia Heismith, me encanta John Le Carré, me encanta, bueno, ya si te vas a los clásicos, pues Wilkie Collins, etc. Esas son, pues eso, si estás en situación más de incertidumbre, estás un poco más en situación de bloqueo. Y si lo que te apetece es un poquito de estímulo intelectual, pues dos recomendaciones. Una, el que nunca te llevarías a la playa, sea el que sea, pero que no te lo llevas a la playa porque es un rollo. Bueno, pues el Quijote, los miserables, Proust, la Biblia, lo que se te pase por la cabeza. Pues si me parece un buen momento, así por lo menos nos podremos quitar la excusa de no, no me lo he leído porque es muy incómodo de transportar, ¿no? Ya esa excusa se tiene que acabar. Y ya lo que es mi preferencia, si efectivamente tu situación es esa, de que necesitas un estímulo intelectual, pues mi preferencia es, como siempre, pues gira en torno a el mal. Este es un pedazo de libro de Rudinger Safransky, El mal o el drama de la libertad, que me parece francamente interesante para leer ahora. O sea, es una forma de meditar y de crearte una idea propia, por supuesto leerlo desde la crítica, como hay que hacer, y crearte una idea propia de todas estas cosas que están pasando. O sea, esto es una catástrofe lo que acaba de suceder, lo que está sucediendo. Estamos en medio de una catástrofe que no podíamos ni imaginarnos, una sensación de desprotección que nos está incluso, estamos teniendo una conducta casi de duelo, ¿no? Como si estuviéramos rompiendo con la sociedad del bienestar que creíamos tan bien amarrada. Entonces, pues yo creo que es un momento para entrar un poquito en el mundo de la filosofía, en el mundo de la crítica, en el mundo de la ética, en el mundo de crear nuestros propios argumentos para poder debatir y para poder ser efectivamente un poco más, aportar algo. Si ese que os he señalado, que es este, de Rudi Gassafansky, el mal, es demasiado sesudo, que lo es, es de los de leer 20 hojitas diarias, pues hay otro que también me encanta, que es de Simone Baumann, que se llama Miedo Líquido, que es maravilloso, y es muchísimo más de lectura, de lectura mucho más rápida. Y luego ya, como colofón, pues el último que me he leído, que me he partido de la risa, que es La vida antesí, de Román Garí, que me parece la cosa más tierna y más graciosa que he leído en muchísimo tiempo. Pues ahí están, un poco de rollo, mis recomendaciones. Un beso muy fuerte, muy fuerte, y espero veros pronto y que podamos comentar todo esto juntos. Chao. Chao.